Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks En este video quiero hablar por quienes no pueden hacerse escuchar En el sentido de los jugadores que se sienten ofendidos o tal vez decepcionados de Garena Y es que para este video deseo hacer una queja pública como creador de contenido y a la vez influencer de Garena La temática del video en realidad ya muchos la conocen y creo que tengo material como para hacer muchos videos más de este tipo Así que como ya pudieron ver en el título, para el video del día de hoy Les deseo traer un top de 4 descaros de Garena hacia nosotros, su comunidad de Free Fire Antes de comenzar me encantaría que pudieras compartir este video con tus amigos para poder llegar a más personas Y es que la verdad tanto tú como muchas personas más estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que Garena está haciendo las cosas mal Y no se está dando cuenta cuando se trata de reciclar cosas para sus eventos Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro Para este video traeré en orden los eventos desde el más reciente hasta el último del top Así que para este puesto tenemos el más reciente de todos Pero antes de ir a ese evento, vayamos al pasado, a un evento llamado Ray Versus El cual salió a inicios de octubre del 2020 Muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo La manera en como debes de ganarte los trajes en este evento es una estafa por lo complicado que es Siempre inviertes más de 2000 diamantes para poder obtener el premio mayor, o sea el traje mayor Resulta que mucha gente gastó un promedio de 1500 a 2000 diamantes para poder obtener este traje completo Lo cual es un traje muy llamativo y simpático pero muy difícil de obtener Así que muy pocas personas podían tenerlo puesto en partidas Ahora, vamos con el descaro que también se podría decir decepción por parte de Garena hacia nosotros, la comunidad Debido a que para este evento web llamado tienda de regalos Se le ocurrió meter un cierto porcentaje de descuento Y ya dependiendo de tu suerte te tocaba cuánto descuento en diamantes tenías Si tenías la suerte mayor te llevabas un 90% de descuento en toda la tienda, imagínate Y es allí donde tenemos una decepción y descaro grande por parte de Garena Ya que entre los premios que podías comprar tenemos el paquete Ray Versus El mismo que te daban en el evento web Ray del Versus, imagínate A diferencia de que aquí lo tenías a un precio mucho más bajo de lo que costaba en el anterior evento web Me parece bastante absurdo y bastante descarado como le bajaron tanto el precio Hasta pueden darse cuenta y ver ahí que según Free Fire este traje costaba 1500 diamantes Y te dieron el descuento que te salió, imagínate el descaro ahí O sea, un traje que antes te quitaba tantos diamantes para obtenerlo Y que mucha gente invirtió tanto para poder tenerlo, imagínense Hoy en día te lo puedes obtener por menos de 200 diamantes gracias a este evento web Un descaro completo la verdad Por otra parte, muy bien para quienes no tienen tantos diamantes para poder comprar cosas Ya que este evento puedes conseguir muchas cosas a un buen precio Pero aún así no quita que esto es un descaro completo Reciclar trajes Para este año salieron 4 trajes los cuales son muy llamativos Tienen un estilo de héroes y antihéroes por el estilo que llevan Bueno, para julio del 2020 salió un evento web llamado Balanza del Poder Lo cual ya muchos saben cómo funciona Tenías que cargar peso sobre la balanza o si querías girar todo de un lado Y así ganar el traje principal que querías En resumen, gastabas muchos diamantes Tengo un video incluso donde explico los eventos más caros de Free Fire Y este está en uno de estos Para no desviarnos del tema, este evento como ya dije Se gastaba demasiados diamantes para poder obtener el premio principal que tú querías Así que fue considerado uno de los más difíciles y más costosos también Este evento web De ahí, en julio con el tiempo salió una tienda misteriosa en la cual había dos trajes más Estos serían algo así como los héroes, los que están viendo en pantalla Estos de aquí sí podías obtenerlo probando tu suerte en la tienda misteriosa O sea, el descuento que tendrías dentro de ella Una vez que tenías el descuento pasabas a comprar los trajes Pero cargando la barrita límite para poder desbloquear el traje Como ustedes ya saben, ¿no? En fin, ahora sí, vamos con el resumen y con la estafa o decepción o descaro Como ustedes deseen llamarle esto de aquí Para diciembre del 2020 salió la tienda misteriosa En los cuales puedes ver de primera que están los cuatro trajes que había nombrado anteriormente Pero esta vez los cuatro trajes estaban en el mismo evento Como siempre, en estos eventos debías de probar tu suerte a ver cuánto te sale de descuento en diamantes Y según eso, ver si te alcanzan los diamantes o no para comprar los trajes Lo descarado de este evento es que la tienda misteriosa son exactamente los mismos trajes de la tienda misteriosa O sea, la 10.0, la que salió anteriormente No entiendo para nada el motivo del por qué reciclar skins y más aún otra tienda misteriosa Igual, una tienda misteriosa reciclada, o sea, no hay ideas o qué Ahora, como segundo descaro sería el hecho de que dentro de ese evento Encontramos los trajes que antes estaban en la balanza del poder a un precio bastante absurdo Ya que si nos ponemos a comparar las diferencias de los trajes Pasó de costar 1.500 diamantes a costar lo que según tu descuento marcaba Igual, esto no pasaba de 500 diamantes el traje que antes salía en balanza de poder Y que antes gastaba 1.500 por ellos, por uno de ellos, imagínate Pasamos de gastar todos nuestros diamantes por obtener dos trajes en un evento costoso Para que ahora saquen estos trajes a un precio más económico y más accesible, pero reciclados Igual, como ya había dicho, es bueno para quienes no tienen muchos diamantes Les sale muy barato Pero no me parece justo por parte de Garena el reciclar este tipo de trajes, este tipo de eventos Y aún así nos ven las caras Ahora les comento que FAT4 llegó al juego y de verdad tuvo muy buena aceptación por parte de la comunidad Ya que tenía skins muy llamativas, aunque unas eran más deseadas que otras Pero aún así terminaron siendo muy buenas Cada skin era obtenida de diferente forma en diferentes eventos web Dejando a un lado la forma en cómo se conseguían Ya que algunas eran fáciles y otras eran difíciles, pero igual todas eran accesibles Deseó ir a la parte del descaro y la otra decepción por parte de Garena Y es que como todo fue muy bien en esta colaboración, desearon volver a meter al juego O sea, volver a reciclar estas skins Pero esta vez de manera más descarada en el evento web que más diamantes cuesta Y más estafa en Free Fire Este se llama Fiesta de la Noche Y como todos deben de saber, este evento es bastante difícil de conseguir Porque ya lo he nombrado en videos anteriores y muchos lo saben Aquí tenías que elegir qué ganar en cada etapa Y listo, podías escoger entre una skin de los cuatro que estaban ahí En resumen, para sacarte solo una skin tenías que gastarte todos los diamantes que tenía Porque prácticamente se te van 1500 a 2000 diamantes en poder obtener recién la primera skin Pero para Garena y su conveniencia decidió que si te ganabas la skin final Podías volver a jugar e intentar sacar otra skin de Fat 4 Imagínate, no solamente una sino que podías sacar las cuatro Pero eso sí era un billetote, era una diamantiza que te sacabas ahí Algo que muchos decidieron volver a intentar ya que algunas skins de ellos eran bastante interesantes Después de todo esto, Garena decidió volver a reciclar unos trajes Pero esta vez, meterlos en el evento web más costoso y que más estafa dentro del juego Y como pregunta del día, tenemos a Gerson Villegas Que nos comenta qué es lo que más odias de Free Fire y su comunidad Y bueno, como debes de saber y he demostrado en este video Odio cuando reciclan eventos a un precio absurdamente económico Yo creo que empezaré a dejar de gastar diamantes en skins Y esperaré a que las vuelvan a sacar a precios más bajos Y lo que odio de la comunidad es la toxicidad que hay entre los jugadores Hoy en día no puedes ponerte nada veterano porque apenas te tumban te empiezan a hacer emotes Hace poco hicimos un versus donde unos tóxicos nos hacían emotes a nuestro compañero y a mí Y bueno, terminaron perdiendo de forma humillante Ya que luego hicimos un versus Se humillaron tanto que al final empezaron a usar lanzapapas para tratar de ganarnos Y aún así perdieron Luego me metí al grupo donde estaban y empezaron a insultar y a ofender, imagínense Cuando andan en escuadra o en grupo se creen que insultando van a arreglar la humillada que les hicimos Pero no, les dejaré el ID de los dos que insultaban Para cuando los vean eviten jugar con este tipo de gente tóxica Que solo pasa insultando y ofendiendo a otros jugadores Es más, si pueden hasta repórtenlos por tóxicos No arena tiene una página donde puedes reportar gente tóxica y hacer del juego algo mejor Y como último pero que también forma parte Pero aún así desean volver a meterla al juego Pero esta vez a un precio mucho más bajo Ya que como deben de saber Esta skin de vehículo pueden obtenerla en la tienda por casi mil diamantes Pero ahora para el evento de tienda de regalos Donde dependiendo de tu descuento el precio varía En mi caso esta skin de vehículo 8-bit me sale a un precio de 229 diamantes Cosa que parecer una skin de vehículo de un pase elite antiguo Es un precio bastante absurdo Pero bueno, ya sabemos que es Garena Y puede hacer y deshacer lo que ellos quieran Nosotros solamente vemos y no podemos hacer casi casi nada Y si mi gente bella Estos han sido hasta ahora otros 4 descaros por parte de Garena Hacia nosotros, su comunidad No entiendo si esto lo hagan para que todos tengan oportunidad de comprar algo más barato O tan solo porque no tienen ideas Y desean simplemente reciclar cosas y ganar dinero de manera fácil La verdad son cosas que dejan pensando a cualquiera Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like Si eres nuevo no olvides suscribirte Y eso sería todo Así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós